Bendiciones, habla su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López, gracias por ver este video. En esta ocasión quiero compartirles una pequeña meditación basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 19 y 20. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras que el Señor da a la iglesia de la odisea son bastante fuertes, pero son bastante oportunas para todos nosotros. Hace un llamado al arrepentimiento, a pesar de que es una iglesia, pero tristemente es que la iglesia muchas veces puede caminar en apatía y se puede enfriar. Que era el caso precisamente de esta iglesia. El Señor en el versículo 15 de ese mismo capítulo les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La condición de la iglesia es que era una iglesia tibia, una iglesia que no era entregada, de esas iglesias donde sus miembros tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. De hecho también se jactaban de ser ricos, de tener posesiones, pero el Señor les dice que realmente son pobres. El diagnóstico que Dios tiene de nosotros en veces suele ser crudo, pero es alentador porque realmente es la realidad de las cosas. Y si hacemos caso a la voz del Señor, nuestro fin será otro. De hecho el Señor exhorta a la iglesia también a que compren un oro que realmente no es perecedero, o sea el oro que se consigue con una vida de disciplina en el Señor, una vida de obediencia, una vida que da fruto. Por tanto el Señor en el versículo 19, que es el versículo que hemos seleccionado, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nosotros tenemos que sentirnos amados, no solamente en la providencia de Dios, en todo lo que Él nos da y lo que nos brinda, sino también en sus exhortaciones, porque realmente eso es lo que nos ayuda a nosotros, sus hijos realmente, a caminar de una manera que a Él le agrada. Porque de hecho Dios da provisión, alimento a justos y a injustos, hace que salga el sol para justos e injustos. Pero aquí la diferencia radica en sus hijos, tiene un trato especial con ellos y los disciplina a tal punto que puedan tener el reflejo de su Hijo Jesucristo. El Señor, por tanto, nos exhorta a todos nosotros a que practiquemos el arrepentimiento, no solamente como en un evento pasado, sino continuamente para que nuestras vidas den fruto realmente, porque podemos caer a la apatía, podemos caer en el descrédito, en el desánimo ante las personas y realmente ahí hemos perdido el rumbo. Por eso el Señor nos da estas palabras tan pertinentes para el día de hoy. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y da una orden, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Celoso de qué? De las cosas santas. Hay una frase que me gusta mucho, que es una oración, que inclusive yo suelo repetir al Señor. Señor, dame más amor por lo santo y más odio por lo pecaminoso. De hecho, debemos pedirle a Dios que nos dé amor por lo que Él ama y odio por lo que Él odia, para estar en un mismo sentido. De hecho, la oración es para alinearnos nosotros a la voluntad de Dios, no para que Dios se mueva a nuestra conveniencia. Aquí entonces el Señor nuevamente nos hace un llamado al arrepentimiento, a tener celo, realmente un celo, una pasión. De hecho, el mejor antídoto para tratar la tibieza es el celo, la pasión, que esa viene en la vida de oración, en la vida devocional de la palabra de Dios y en la práctica de la misma. Eso va creando en nosotros un amor y una pasión por Él. Y es el mejor antídoto para la apatía, para la falsedad de esta iglesia, que también podemos estar nosotros ahí. Y obviamente el llamado al arrepentimiento es continuo y la iglesia no se escapa del arrepentimiento. Hemos escuchado muchas veces que la persona suele decir que se convirtió o que se arrepintió en tal época de su vida, pero no, hermano. El arrepentimiento es un continuo arrepentimiento en la vida del creyente. Es un continuo hecho de todos los días en la vida del creyente. Eso debe a nosotros distinguirnos, que nos duela pecar, que nos duela ofender al Señor. Así como dice su palabra, que nos convirtamos de todo corazón y que rasguemos el corazón, no solamente las vestiduras. Y culmina el versículo 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí escuchar la voz simplemente significa obedecer. Porque también dice la carta de los hebreos, Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis mi corazón. El Señor, claro que escuchamos su voz, su palabra es la voz escrita de Dios. El punto es que no la obedecemos. La estamos escuchando, estamos escuchando su exhortación, pero el problema radica en que no la ponemos por práctica. Y allí es donde realmente no tenemos esa pasión por el Señor. Y sale a relucir que realmente nuestro corazón todavía es duro para obedecer. Y esta exhortación, tomémosla hermanos y pidamos en oración que Dios realmente ponga a nosotros nuevamente un continuo arrepentimiento, un celo por él para erradicar la tibieza, la apatía que muchas veces nos puede llegar en un momento dado a nuestro cristianismo. Dios nos ayude y muchísimas gracias por escuchar este video. Bendiciones, habló tu amigo y servidor en Cristo, Gran Nosotros López.